Cada día más de 80 personas son diagnosticadas con alguna enfermedad que amenaza su vida. Muchas de ellas son a causa de enfermedades en la sangre. Es una asociación que nace precisamente de un sobrino que padeció la leucemia infobástica aguda. Y entonces a partir de este evento, como es en muchas de las organizaciones, nace nuestra asociación, la cual ha cumplido 15 años y hemos estado tratando todo tipo de cáncer hematológico y especialmente el mieloma, mieloma múltiple y la leucemia infobástica aguda. Son enfermedades que llamamos invisibles porque son enfermedades cancerosas, pero difíciles de diagnosticar por el tipo de síntomas que se tienen, que se pueden confundir mucho con otro tipo de enfermedades. Y eso provoca un problema desde el punto de vista de lo que es el diagnóstico a tiempo y un diagnóstico veraz. Nosotros en la Fundación apoyamos a este tipo de pacientes, que son personas que deben ser mayores de 16 años y que tienen limitaciones económicas, que tienen obviamente este tipo de enfermedades hematológicas y que no tienen ninguna seguridad social, o sea que no están dentro del seguro social o del Issste. Y que son personas que la mayoría ya están dentro del seguro popular desde el punto de vista del trasplante de médula ósea. A partir de que el seguro popular paga el trasplante, entonces nosotros lo que estamos haciendo es realmente completar esta parte del tratamiento de medicamentos que no está dando el seguro popular por cuestión de tiempos de que no les llega, de que no los tienen en el momento que se requiere. Y el trasplante tiene un tiempo que se tiene que, dijéramos, que dar. Si el trasplante de médula ósea no se da en el momento oportuno, no serviría. Actualmente hay muchas personas que no tienen esa posibilidad de tener el donador idóneo. Sin embargo, existe la posibilidad de buscar esta persona que pueda ser un buen donador a través del centro de atención a pacientes para el trasplante de médula ósea, que es un lugar donde se lleva el registro para personas que se pueden ser candidatos a ser donadores. Es más el miedo y el desconocimiento que se tiene con relación al trasplante. Por eso es tan importante que tanto el paciente que padece la enfermedad tenga esta información como quien va a ser el donador, porque hay gente que por miedo no entra a ser donador y cosa que no pasa nada y sin embargo pasa todo porque salvan una vida. El ser donador es salvar una vida. Donación con cargo a tarjeta de crédito o Paypal. Donación de tiempo, donación de plaquetas y venta de artículos promocionales. ¡Súmate a Unidos!